Hola que tal amigos, bienvenidos al canal de trucos y algo más. En esta ocasión venimos con un video de como es solucionar el problema cuando nuestro iPhone X está trabado. Está trabado, está colgado, está congelado, es decir que la pantalla, el touch no funciona, no nos deja hacer nada. Entonces en este caso les traigo un truco bien sencillo que les va a servir para solucionar este problema. Si de repente vuestro iPhone apareció así, no sea producto de alguna caída, no les va a funcionar. Entonces para eso vamos a presionar el volumen alto, el volumen bajo y luego rápidamente el de encender, apagar de esta manera. Volumen alto, volumen bajo y enseguida presionamos el botón de encender, apagar y lo tenemos presionado hasta que nos aparezca el logo de la manzana. En el momento que nos aparezca el logo de la manzana, vamos a soltar y nuestro teléfono se ha reiniciado y nosotros no hemos perdido absolutamente nada de los documentos que tengamos aquí. Eso sería todo, si este video te ha funcionado, te invito a suscribirte al canal, a dejar un like y nos vemos en un próximo video. También te quería decir que no te olvides de activar la campanita de las notificaciones para que te lleguen nuestros próximos trucos. En esta manera ya estaría solucionado el problema. Nos vemos, adiós.